Seguimos con temas de coronavirus porque... No, es que a ver, literal, este fin de semana se va a llevar a cabo el Vive Latino. Hay otros festivales que ya se pospusieron en el país, que no... Ayer le mencionamos algunos, ahorita hay otros. El 28 de marzo se iba a realizar la primera edición del Hello Fest aquí en la Ciudad de México. Bueno, los organizadores decidieron posponerlo. O sea, que yo también aplaudo este tipo de acciones, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es prevención. Obviamente esto no viene por parte de las autoridades, viene por parte de los organizadores, de los promotores. Digo, debido a la situación actual que se presenta en nuestro país y que se presenta a nivel mundial. Entonces, bueno, este se iba a celebrar el próximo 28 de marzo en el Parque Bicentenario. Se va a posponer. Luego, Carlos Rivera también acaba de anunciar en sus redes sociales la presentación que tenía programada para el sábado 14. ¿En Colima? En Mérida. En Mérida. Mérida, Yucatán. En el otro también en Argentina. Es correcto. En... Ya no me acuerdo. Me acaban de decir. Pues justo. O sea, es por lo mismo, ¿no? O sea, para evitar, pues, riesgos. Simple y sencillamente. Como te digo, yo aplaudo ese tipo de acciones, ¿no? O sea, por parte de promotores. Ahora, nosotros como público, pues, lo que corresponde de nuestro lado es seguir las recomendaciones. Lavarnos las manos, este, el estornudo en el codo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, say es that. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!